Música Música Dale la base D Está lleno, el C está lleno ¿Ah? Está lleno, somos dos weon enemigos La D, ¿quién está en la D? Nadie weon ¿Cuál en la D? Te voy a ir a pegar weon No me toque la D Ya te tiraste, voy para allá. ¿En mi idea estamos nosotros tres nomás? Va, nosotros cuatro. Nosotros cinco. Está el cumbia ninja también. Oh, ¿y quién es el cumbia ninja? Camilo, ¿dónde estáis? No me digas que vos venís en el tanque. Estáis en ese autito. Maldito cumbia ninja. Te atropellé a huevo, no. Y quedó grabado. Mi base. Y más encima grabado. ¿Qué se siente? No importa si yo voy a ver los videos. Siempre soy el que salgo peor. ¿Quién estáis pelando? Deo nos quedamos atrapados. No, pero ¿quién sabe a qué matar? Yo tampoco. Vamos, cambiamos de equipo y matemos a los chiquillos. ¿Dónde estáis, maricón? ¿Dónde estáis? No puedo pasar. Se metió alguien más. Se llama Hunter. No sé. Es un Hunter. Cabro, sigan derecho. Ahí está el cumbia ninja. Ahí está frente a ustedes. ¡Soy yo, güeyonado! ¡Mátalo! Escuchalo. Escuchalo a la izquierda, hacia izquierda. Masticonche, tu madre. ¡Sígueno! ¡Síguelo! ¡ somila mío! Cabro el tanque va para allá. No importa vamos, vamos en tanque Vamo, tirete nomás Me tiene conmigo, me voy a loco Ahí esta la esquina No mueres, chueco Cuérdate, muérdate ¡VAMOS NIEEEEEE! ATENTIO, ATENTIO NOOOOO NOOOOO Ay, mi manito en el son Estaba contra la externa a lanzarnos Lo descapacite, lo descapacite Conche que madre la hueta Lo descapacite NOOO Noooo Y ahora acabamos de perder el objetivo No te veo Me enterras con un cuchillo sin querer y le echas Ya entra paisa Le chonto como dos balas a cada uno Oye que es antena que puse recien? Si pasa el enemigo muere Lo mate que hueon Lo mate con la granada Oh desbloquee algo Quien esta conmigo? Lo deje el critico po Largo yo te sigo Que? A ver donde esta? Oh me mataron Oh esta lleno hueon Hola huea lindo hueon Gracias Muere te maricon Con bubis Puta No te matar Le tiré un misilazo en los hijos Y no se murio Se quedo pegado mi computador No te escuché negro que dijiste? Que se quedo pegado mi computador El tuyo Ah era el tuyo Yo pensé que era el del Javier No el mio no El del Javier es como el mio nunca se pega Puuuuchaaa Pobrecito Pobrecito Aproblemado con tus juegos de computador Jajaja Comprate un computador nuevo Jajaja Oye Victor Oye pero no Es ahí que el computador Cállate 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 vos hueon Victor Igual no te sirvió Cállate Victor ¿Qué? Tu le pegaste al teclado Jajaja No le pegaba al teclado ¿Qué le pegó al teclado? Te lo juro Yo le estaba pegando así al mouse Bueno el mouse teclado La cosa es que se grabó y sale Aquí hay un hueá Y me explotó una granada al lado Oye pero ¿Crees que no puedo entrar? Yo tampoco puedo entrar a tu server ¿Qué está pasando? Para la media cagá ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede realmente? Yo le grabo la partida y después le muestro Jajaja Pero es un super chanta por Muérete judío muérete Ya yo voy a entrar a un server Sigamos al Maxi Ya sigamos al Maxi Camilo voy a aparecer encima tuyo Prepárate Escucha Maxi lo mataste y lo tenía que matar con la bicicleta ¿Dónde está el hueá? Estoy adentro de la base Estoy adentro de la base Voy a subir al segundo Estoy a coquiña ¡Chupada pichulinha! No Maxi Cabros vamos a perder Me voy a esconder aquí Pero Maxi moriste no te alcanzas a reír ¿Por qué? Porque espérate un poquito Espérate Oye están todos juntos Atrás tuyo hueá ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganamos! 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 ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡Bueno Maxi! ¡Victoria moral! ¡Victoria moral! ¡Y era puro nosotros no! Los dejábamos ganar ¿cierto? ¡Ganábamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Soy nivel 1! ¡Pero los dejamos rodillados! ¡Los dejamos rodillados! ¡Los dejamos rodillados! Igual se comieron un bazookazo los hueones ¡Igual era gol de vinille! ¡Ja ja 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 ja! ¡Bueno terminé 2.20! ¡Chupe de esa! Terminé 2.16 pues hueón Mejor ¡Unoseipo! ¡Ajajaja! ¡Unoseipo! ¡Unoseipeo! Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Rrrrrrrrrrrrrll Rrrrrrrrrrrr Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr